¿Qué es la política de internacionalización de nuestras empresas que tengan productos y calidad suficiente para poder ser colocados en el exterior? El IDEP acompañó a un grupo de empresas a la Feria de Hong Kong. Empresas que estaban relacionadas al rubro citrícola y arándano. Mi nombre es Carolina Domínguez de la firma FGF Trapani. Nosotros somos citricultores y exportamos frutas frescas a varios mercados del mundo. Además trabajamos con los productos industriales que son el jugo concentrado y el aceite esencial. Yanni Maberri es una firma nueva en Tucumán que se dedica a la producción de arándanos. Esta es, si bien es una empresa que tiene ya tres años, esta es la primera temporada en donde nosotros vamos a tener arándanos frescos para comercializar. Es una feria realmente importante que cubre todo un área donde hay casi dos mil millones de habitantes y que tiene una capacidad de consumo creciente. Asia Fruit Logistics, con toda la honestidad, es la primera feria a la cual yo personalmente puedo visitar en el exterior de frutas. No tengo mayores puntos de referencia. La encontré fantástica. Una feria absolutamente globalizada en donde te encontrabas proveedores de todo tipo de frutas de distintos lugares del mundo. Nos elegimos ir a la feria de Hong Kong porque nos interesa ese mercado ya que es un mercado que lleva calibre más chico y se puede hacer un mejor aprovechamiento de la fruta. Hicimos contactos ya con algunos clientes y estamos teniendo presencia ya en el mercado. Este año ya pudimos abrir el mercado con contactos que hicimos el año pasado y bueno, nos parece que el mercado asiático es muy interesante para nuestra producción. En el caso de Hong Kong nosotros ya fuimos a hacer una segunda ronda de negociaciones con una firma de Taiwán que en la primera ronda de negociaciones también había sido un trabajo hecho en conjunto con IDEP. Con lo cual nosotros ahí ya llegamos a una segunda ronda, a cimentar un vínculo que esperamos pueda dar muy buenos frutos. El mercado asiático es un mercado muy exigente en cuanto a las necesidades que requieren para los productos que reciben, por lo que por nuestra parte hicimos una selección muy cuidadosa de la fruta para este mercado teniendo en cuenta el color, el calibre y todos los requisitos que nos pidieron. Se está conversando con tres empresas chinas para ver en qué condiciones ellos necesitan el arándano y nosotros poder ponernos a la altura de la demanda que tienen ellos. Porque nosotros tenemos el arándano, ellos tienen el mercado y hay todo un proceso de industrialización del arándano que acá en Tucumán es más que incipiente y hay que empezar a desarrollarlo. La verdad que la idea de Gianni Maverry es empezar a trabajar para el año 2011, poder ya desembarcar en China con probablemente fruta con algún grado de procesamiento. Creemos que la participación en la Asia Logística ha sido muy positiva para abrir nuevos mercados y nuevos contactos y bueno creemos que si se puede seguiremos participando en esta feria ya que es muy importante y muy interesante para nosotros. Nosotros solos allá no hubiésemos podido hacer mayores tareas sin la presencia muy importante en el caso de Tucumán el IDET y una empresa tucumana, junto con el representante del Estado Argentino en el país de destino, que en este caso es Cancillería, el Consulado. Son tres patas que si falta una la verdad que la tarea se hace muy compleja, muy muy compleja. En esta misma gira se tuvo presencia en la exposición de Shanghai y se hizo una presentación ante un centro de inversiones chino en Shanghai y ante la Cámara de Industria y Comercio de Shanghai sobre las posibilidades de inversión o los rubros de inversiones posibles que tiene la provincia de Tucumán. Creemos que los objetivos han sido cumplidos y esperamos que las empresas que han asistido hayan cerrado negocios.